Y según yo voy grabando y no voy grabando Eso sí me dolió Chingada madre Yo que hasta grabé la entrada bien así Six Flags No puedo creerlo Me decepcioné yo sola Creo que hasta le aboqué bien así a la entrada Six Flags No podremos regresar así a la entrada de golpe Debió a tirar a Disneyland Cuando pinche no vieja La entrada por un día no es No le gusta Disneyland Ni le gustan las películas de Disneyland Que te lleve a ti porque te gusta a ti Que no chingue la madre Oye porque no le gusta no vas a ir a ninguno Y te estás privando y tú sí a todo lo que él quiere Si quieres sí Iván que no chingue Él me dijo la única cosa Que no haría contigo Es ir a Disneyland Le digo la única cosa Y me dice sí Y le digo entonces deja que te lo meta por ahí atrás Y me dice hay dos Dos cosas que nunca Dijo Ay cabrón de veras hija Él dijo Entonces que no digo Y después le acomodó Hay dos cosas Y tú también tienes una hincha mentalidad Luego 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 Entonces tú lo ofendiste así Y le dice no va así porque te gusta a ti Va así porque me gusta a mí Y va así porque yo quiero que me lleves cabrón Mira esta troca como se mete Uy como me enfadan que se metan así Pues ahora sí parqueate más acá eh Ni te metas allá Parqueate acá Agarra tu pinche parquedero Aunque sea día 2 Chingue su madre Si no les dicen nada hija Ay este pinche parquedero Ay ese pinche carro se me ha quedado a meter un portazo Gracias 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 Gracias